Acompáñenme en oración por favor Padre amantísimo Dios Que tu palabra Señor nos hable Nos ayude, nos enseñe, nos corrija Nos aliente, nos fortalece Que esa agua de vida Señor Que sólo tú sabes dar Pueda saciar la sed Que muchos de nosotros traemos Que sea Señor tu presencia Que nos colme de bendición Que nos colme Señor de tu gracia Y de tu amor Te lo pedimos todo en el maravilloso Nombre de Cristo Jesús Gracias te damos Dios Amén Señor Amén Pueden tomar asiento Pueden pasar jóvenes Muchas gracias Qué linda la adoración en esta tarde Bendiciones para todos ustedes Vaya abriendo su Biblia Por favor hermanos Si es usted tan amable Salmo 119 Acompáñenme en las Escrituras Versículo 71 al 75 del Salmo 119 Si es usted tan amable De acompañarme en la lectura De la Palabra del Señor Mientras usted abre su Biblia Ya el mes de septiembre hermanos Ya vienen otra vez cambios Estamos hermanos Ya estoy ahorita pensando En qué servicio se va a poner Allá dentro del templo Estoy en eso Como les había dicho el domingo Si se nos da la oportunidad De reabrir Que parece que es lo que va a suceder Ahora por lo menos en el condado De Riverside Ahora para septiembre Después de Labor Day Se van a abrir todos los negocios Ya Esa fue la declaración Que dio el condado Después de Labor Day Entonces hermanos Yo creo que las iglesias Van a reabrir también O se va a dar permiso Para que reabran Y yo les había dicho el domingo Que si nos daban el permiso Íbamos a dividir los servicios Íbamos a poner unos adentro Y otros afuera Los de afuera Es para que haya un poquito Más de tranquilidad Y comodidad Ya que el clima Es favorable Y como siempre Hemos tenido servicios A diferentes horarios Los domingos Antes de que empezara Todo esto Había cuatro servicios El domingo Así que tenemos La facilidad De moverlos Entonces amados Ahora para septiembre Vienen otra vez cambios Son muy al pendiente Va usted a poder tener La opción De entrar dentro Del templo hermanos Y estar ahí En el aire acondicionado Bien a gusto O puede estar también Aquí al aire libre Cualquiera que sea La opción Que usted desee hermanos Vamos a tenerla Preparada para usted Así que Vamos bien hermanos Gracias a Dios Están contentos De estar aquí Con la libertad De adorar al Señor Ya tienen el versículo 71 Del Salmo 119 Esta escritura Hermanos Está tremenda Parece que se contradice A lo que nosotros Entendemos como la gracia El favor Y el amor de Dios Para con nosotros Mire Versículo 71 Dice Bueno Me es Haber sido Humillado Para que aprenda Tus estatutos El salmista Está diciendo Bueno Me es Que yo haya sido Humillado Para que así Aprenda Aleluya Está bien esto ¿Verdad? Vamos a seguir A lectura Mejor es la ley De tu boca Que millares De oro Y plata Tus manos Me hicieron Y me formaron Hazme entender Y aprenderé Tus mandamientos 74 Los que temen Me verán Y se alegrarán Porque en tu palabra He esperado Ahora mira El 75 Que es donde Nos vamos a detener Pongámosle atención A este texto El 75 Conozco Oh Jehová Tus juicios Que tus juicios Son Que dice la Biblia Justos Los juicios De Dios Son justos Digan amén Son justos Lo que Dios hace Es justo Es justicia Es favorable Para nosotros Pero leamos Lo que dice Enseguida Y que conforme A tu fidelidad Que dice su Biblia Me afligistes Primero me dijo La palabra Que bueno Que me humillastes Y ahora está diciendo Que por tu fidelidad Dios Que también Me afligistes Y esto hermanos Causa Un poco De dificultad Para entender Y comprenderlo Las aflicciones Surge aquí Una pregunta ¿Vienen de Dios? Hay muchas Teologías Enseñanzas Muchos Ministerios Que predican Que al momento De venir A los pies De Cristo Tu vida Debe de cambiar De tal manera Que ya No vas a ser Puesto O vas a ser Introducido A las aflicciones Sino que más bien Tu vida Será una vida De éxito De prosperidad De mucha salud De mucho bienestar Y que todo Te va a salir bien Y que frustrante Es que cuando Nos prometen Eso Recibimos a Cristo A veces No porque Veamos la salvación Y la vida eterna Sino porque Hay un beneficio Detrás de ello Eso no es salvación Pero así se interpreta Y la gente Hermanos Se envuelve En las En la iglesia Creyendo Que todo Le va a ir bien Pero el que Verdaderamente Se convierte En vez de que Le vaya bien Las cosas Comienzan a salir mal Y comienza A ser sometido A la aflicción Entonces Aquí surge Una pregunta Las aflicciones Vienen de Dios Son de Dios Dios las permite Dios quiere Que su pueblo El cual Le ama El cual le sirve Pase por aflicciones Ahora leemos Una vez más El salmo Que dice En el versículo 75 Conozco Jehová Que tus juicios Son justos Y que conforme A tu fidelidad Me afligiste ¿Quién afligió aquí? Dios Hay aflicciones Que vienen de Dios Le pertenecen A Dios Ahora ¿Qué es lo que Trae la aflicción? La aflicción Trae dolor Angustia Y sufrimiento Pero ¿Cómo podemos Nosotros Pensar O anticiparnos A que el Dios Al cual Lo miramos Como un Padre Amoroso Lo aceptamos Como un Padre Amoroso Ahora ese Dios Nos someta A nosotros Sus hijos A la aflicción O al dolor O al dolor O al angustia O al sufrimiento Y luego surge Y luego surge Significa estar Que vas a pasar A nuestra alma A nuestra alma Y a nuestra vida Y fuimos Pero ¿Cómo se Aflicciones? Aflicciones? Aflicciones Vamos a entenderlo Hermano Vamos a comprenderlo Hoy Porque la realidad Es que Aunque el salmista Dice que es una Demostración De fidelidad Y de amor De Dios Para nosotros Hermanos Dios Dios tiene un propósito Detrás de todo esto Y yo sé Que está un poquito Confuso Lo que estamos Hablando Porque Pues deseamos Que Dios Nos libre De las aflicciones No que las Produzca Amén O sea Yo quiero Que me libres De todas mis Aflicciones Porque hay salmos Que hablan de esto Pero aquí Me está diciendo En la fidelidad Te voy a producir Aflicciones Contradictorio Como un padre A un hijo Nosotros Como padres De familia Y yo sé Que usted va a estar De acuerdo Conmigo Buscamos Que nuestros Que nuestros hijos Sufran Lo menos Posible Más Si nosotros Venimos De De un De un pasado Lleno de De deficiencia Dificultades Escaseces Problemas Vicios Trastornos Abusos Y toda esa serie De cosas Que dejamos En el pasado Que produjeron En nosotros Aflicción Nosotros Tenemos nuestros hijos Dios Nos bendice Con la descendencia Y deseamos Que ellos No pasen Por lo que Nosotros Pasamos Y luchamos Por ello Pero entonces Al hacer La comparación Nos damos Cuenta De que Dios Si nos Deja Pasar Por aflicción ¿Por qué? Pues Y mire Hermano Que si Analizamos Correctamente Eso El no Permitir Que nuestros Hijos Sean Afligidos Es un Amor Imperfecto Otra vez El no Permitir Que nuestros Hijos Sean Afligidos Es un Amor Imperfecto Porque Les hacemos Un daño Porque El dolor La angustia El sufrimiento No mata Nadie ¿Aló? Y sabe Por qué A veces Convertimos A nuestros Hijos Desde Impíos Hasta Inútiles Desde Viciosos Hasta Mantenidos Porque No Los dejamos Sufrir Déjelo Sufrir Verá Que va A prender Ya No les Gusto Tampoco A él Lo anda Sacando De cada Problema Que se Mete Si Él Se Metió En Problemas Si Ella Déjelo Que se Mete En Problemas Y No Lo Ande Sacando No Lo Tendiente Ese es un Amor Imperfecto Y el Amor Perfecto De Dios Permite Las Aflicciones Porque a Través De ellas Aprendemos Crecemos Por eso Decía el Versículo 71 No Me Humillaste Pero por Medio De esa Humillación Aprendí Si no Me hubieras Humillado Yo No Hubiera Aprendido Seguiría De Necio Siguen Aquí Todavía Se Pone Bueno Esto Verdad Que Si Entonces Empecemos Por Aceptar El Amor Perfecto De Dios Y Dios Sabe La Medida De Cada Uno De Nosotros Hasta Donde Nos Va A Someter A La Tribulación A La Dificultad A La Angustia Al Dolor Y Al Sufrimiento Y Aunque Te Vayas Con Los Para De Sufrir Vas A Sufrir De Todas Maneras Amén Entonces Aceptemos El Perfecto Amor De Dios Y La Manera En Que Lo Expresa Porque Creyentes Y No Creyentes Pasan Por Enfermedad Creyentes Y No Creyentes Pasan Por Dificultades Creyentes Y No Creyentes Pasan Hermano Por Tribulación Angustias Por Diferente Problemática En La Vida Es Parte De La Vida La Diferencia Está En Que Nosotros Tomamos Todas Las Cosas Con La Fe Del Señor Y Luego Nos Aferramos A Promesas Como Todo Obra Para Bien Conforme A Los Que Conforme A Su Propósito Son Llamados Sin Embargo Aquel Que No Tiene Fe Aquel Que No Es Creyente Hermanos Su Su Sufrimiento Se Vuelve Más Agudo Más Difícil Porque No Tiene La Salida Nuestra Salida Es Cristo Es La Eternidad Estamos Tenemos Esperanza Entonces Es Parte De Nuestra Vida Es Parte Del Mundo En Que Vivimos Y Dios Lo Permite Para Nuestro Bien Así Que Hay Que Sobrellevar Las Aflicciones Con Fidelidad Dios Quiere Que Sobrelleve Las Aflicciones Con Fidelidad No Te Victimices No Busques Culpables No Te Andes Victimizando A ti Mismo Acepta Las Condiciones Que Dios Te Ha Impuesto Dale La Gloria Al Señor Y Espera En Él Que Él Hará Amén Entonces Pablo Le Dice A Timoteo Porque Lo Está Enseñando Yo Repito Mucho Esa Escritura Hermanos Le Enseña Timoteo Diciéndole Mira Timoteo Como Buen Soldado De Jesucristo Sufre Penalidades Sufre Porque El Sufrimiento Es Bueno Cierta Medida Conforme Al Propósito De Dios Es Bueno Para El Alma Porque Si No Le Va A Pasar Lo Que Le Pasa Mucho De Nuestros Hijos No Los Dejamos Sufrir Y Comienzan A Desviarse Siguen Aquí Entonces Vamos A darle Siete Respuestas Al Por qué Dios Permite Mi Aflicción Que Les Parece Si Esto De Los Puntitos Ya Me Gusto Ahora Siete 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 Razones Por qué Dios Por qué Dios Permite Que Esté En Aflicción ¿Listos? Número Uno Porque Hermanos Tú eres Celestial Y no Terrenal Dios Te va A recordar Que a Este Mundo No Perteneces Por eso El Señor Jesús Nos dijo Ahorita Leemos La Escritura En El Mundo Tendréis Aflicción Ahora Si Este es El problema Del Evangelio Que Muchos Predican De Prosperidad Y De Bienestar Y De Salud Y Que Si Estás Enfermo Estás Pobre Eres Del Diablo No No Espéreme No Es Así No Es Así No Es Así Nosotros No Pertenecemos Al Sistema Económico O De Salud De Este Mundo Nosotros Pertenecemos Al Sistema Económico Del Reino De Los Cielos Nuestra Salud Viene De Lo Alto Y Si Y Si Fuese De Esa Manera En La Cual Todo Fuera Prosperidad Y Bienestar Se Nos Olvidaría Que Ya Nos Vamos Y Nos Acostumbraríamos A Este Mundo Dios No Quiere Que Te Acomodes En Este Mundo No Que Te Acomodes Con Las Cosas Seculares Y Materiales Porque Son Pasajeras Porque Se Acaban Porque No Son Eternas Porque Perecen Pero Hay Gente Que Vive Aferrada A Lo Que Tiene A Lo Que Posee A Lo Que Ve Nosotros No Nuestra Esperanza Está Puesta En El Cielo Ciertamente Trabajamos Ciertamente Cumplimos Nuestras Obligaciones Económicas Ciertamente Participamos De La Economía Y Del Sistema Global En El Cual Estamos Pero Siempre Con La Mente Allá Con Nuestro Corazón Allá Y Nada De Lo Que Aquí Se Nos Ofrece Nos Detiene Nada De Lo Que Aquí Se Nos Ofrece Hermano Nos Hace Abandonar Nuestra Fe Y Nuestra Confianza En Dios Cumplimos Salimos A Trabajar Hacemos Nuestras Obligaciones Somos Fieles Somos Honestos Somos Justos Pero Siempre Esperando Que Cristo Venga A Redimirme Y A Llevarme A Su Presencia Y Todos Los Días Me Levanto Pensando Que Si Hoy Será El Día Cuando Yo Veré El Rostro Del Señor Jesús Tremendo No Somos Celestiales No Terrenales Por Eso Es Que No Podemos Prosperar Mucho En Esta Tierra Hermano Porque Es Terrenal Se Acaba Ahora Si Dios Te ha Bendecido Como Casi A Todos Los Que Estamos Aquí Somos Gente Muy Próspera Y Muy Bendecida Tenemos Abundancia De Bienes Comparativamente Con El Resto De La Población Cristiana Del Mundo Bueno Pues Hagamos Su Obra Invertamos Al Por Que Porque Es Terrenal Porque Para Reinvertirse Hay Que Cambiar Los Dólares Por Almas No Se Le Olvide Eso De Nada Sirve La Acumulación Porque Dice La Escritura En Santiago Que Se Apolilla Se Pudre Hiere Somos Somos Celestiales No Terrenales Hermanos No No Le Olvide Número Dos Cuando Pasas Por Aflicción Te Vuelve Más Fuerte Un Creyente Más Sólido Y Más Estable Los Creyentes Que No Pasan Por Aflicción Son Débiles Inconstantes Inconscientes No Perseveran Y En Cuanto Aparece El Primera La Primera Sacudida Del Enemigo A Sus Vidas Salen Corriendo Al Mundo O A Esconderse No Tienen Carácter Cristiano Hermano Pero Cuando Somos Sometidos A La Aflicción Hermano Nos Ponemos Más Fuertes Más Estables Una Mayor Convicción Siguen Aquí Todavía Número Tres El Carácter Se Perfecciona Volviendo A Los Hijos Un Muchachito Que No Se Le Enseña Disciplinas Que No Sabe Lavar Un Plato Que No Recoge Su Cuarto Un Militar Decía Si Quieres Cambiar Al Mundo Comienza Por Alzar Bien Tu Cama Porque A veces Los Jóvenes Son Bien Idealistas Muy Pro Verde Muy Pro Green Muy Muy Inclinados Al Socialismo Muy Pero Pero son Gente Mimada Que Todo Piden Y piensan Que Todo Les Debemos De Dar Y Que Nada Cuesta Y Que Pasa Tienen Un Carácter Débil Y A veces Nosotros Los Creyentes Precisamente Porque Venimos De Tras Fondo De Sufrimiento Porque Somos Emigrantes Porque Allá En El Pueblo Allá En Mi Rancho Verdad Se Trabajaba Desde Las Seis De La Mañana Hasta Las Nueve De La Noche Y Ahora Pues Ya No Queremos Que Los Niños Y Ya Son Las Once De La Mañana Y Todavía No Se Levanta Y Si Se Levanta Se Levanta A Desayunar Y Le Dice Ay Mijito ¿Cómo Quiere Tus Huevitos Hoy? Esto Me Recuerda A Mi Tío Tito No Era Mi Tío Era Hermano De Mi Abuela Que Se Levantaba Todos Los Días En La Mañana Temprano Y Este Hombre Nunca Se Casó Siempre Estuvo Solito Muy Callado Muy Vivía En Su Propia Soledad Pero Era Un Hombre Muy Trabajador De Los Antiguos Y Mi Abuela Toña Le Decía Tito Vente A Desayunar Y Él Decía Y Respondía No Puedo Hasta Que No Haga Algo Me Están Oyendo Jóvenes Hasta Que No Lo Desquite Entonces A veces Las disciplinas La disciplina Trae Luchas Trae Dificultades Y a veces Hasta Sufrimiento Pero Eso Forja El Carácter Por eso Dios A veces Nos Somete A ciertas Dificultades Porque Eso Forja Nuestro Carácter Cristiano Hermanos Nuestra Estabilidad Y Nuestra Solidez Ya No Les Gusto Está Bien Número Cuatro Aprendemos Más De Las Situaciones Adversas Que De Las Situaciones Positivas ¿Dónde Aprendiste Lo Que Sabes Aprendiste Más Cuando Te Equivocaste Cuando Fallaste Cuando Tropezaste Que Cuando Las Cosas Te Salieron Bien Ahí Se Aprende Se Aprende En El Fracaso Se Aprende En El Dolor Se Aprende A Apreciar Las Cosas Que Te Han Costado A Ser Cuidadoso El Buen Administrador Ha Aprendido De Sus Bancarrotas De Sus Tropiezos De Sus Decisiones Equivocadas Porque Es Muy Tonto El Que Comete Un Error Y Lo Vuelve A Cometer Otra Vez Pero Quiero Decir Que Usted No Tiene Ni Un Pelo De Tonto Ahora ¿Por qué? Porque Ya Aprendió Por Eso Hace Las Cosas Bien Número Cinco En La Aflicción Y Pueden Ser Muchas Pueden Ser Veinte Pero Nomás Le Estoy Dando Unas Cuantas En La Aflicción Se Ejercita La Fe Con Más Eficacia ¿Qué Pasa Cuando Entras En Aflicción Cuando Hay Un Problema Cuando Estás En En Lo Que Les Dije Que Era La Aflicción Del Antiguo Testamento En Aprietos Y Nadie Te Puede Ayudar Y Estás En Agonía Estás En Cansancio Estás En Fatiga Y No Encuentras La Salida De Este Encierro Y Hay Una Opresión ¿Y Cómo Le Voy A Hacer Que Haces A Donde Vas Pues Al Que Todo Lo Puede El Que No Tiene Fe Ese No Va A Ningun Lado Ese Va Al Suicidio Ese Se Va Al Vicio Ese Se Va A Otras Cosas Pero Tú A Donde Corres A La Presencia De Dios Entonces Tu Fe Se Fortalece No Se Fortalece En El Día Bueno Se Fortalece En El Día Malo No Se Fortalece Cuando Las Cosas Van Bien Tu Fe Se Fortalece Cuando Las Cosas No Están Caminando Bien Porque Tu Carácter Creyente Tu Carácter Forjado Forzado Por Dios Te Hace Sustentarte Y Mantenerte En El Servicio Y En El Amor De Dios Y Ahí Estás Perseverando Por Eso Siempre Dicho Que En Tiempos Difíciles Es Cuando El Verdadero Carácter Surge Hoy En Este Tiempo Se Los He Dicho Lo Que Ha Sucedido Simple Y Sencillamente Ha Revelado El Verdadero Corazón De Mucha Gente Si Verdaderamente Son Fieles Si Aman A Dios Si Están Confiando En Dios Reveló Su Fe O Su Inconstancia Porque Como Lo He Dicho En Otras Ocasiones En Lo Oscuro Todos Son Pardos Hasta Que No Alumbra La Luz Del Día Entonces Se Ejercita Más La Fe Número Seis Esta Está Bien Bonita Hay Un Regocijo En La Victoria Cuando La Pelea Fue Difícil Volvemos A Los Hijos Porque Últimamente Como Que Me Ha Gustado Darles Unos Coscorrones A Los Chamacos A Veces En Su Juventud O En Su Pubertad Los Niños Como Que No Le Ponen Mucha Atención A Las Cosas Y No Las Cuidan Son Descuidados Pero Cuando Papá Y Mamá Se Ponen Las Pilas Y Le Dicen Mira Mijo ¿Quieres Este Teléfono O Quieres Este Tipo De Tenis Está Bien Pero Te Van A Costar Te Van A Costar Como Bueno La Calificación Tiene Que Ser Alta No Quiere Estudiar Está Bien Pero Va A Tener Que Pagar Renta Dígan Amén Ya Ya les Gusto ¿Verdad? Entonces Mientras No Les Cueste Nada No Hay Un Regocijo En La Adquisición De Algo Porque No Tiene Valor Si Pero Este Teléfono Cuestó 700 Dólares Pudo Haber Costado 700 Dólares Pero A Él No Le Costó Nada Al Que Le Costó Fue A Papá Si Me Están Entendiendo Ahora Si El Joven Trabaja Y Se Esfuerza Cuando Recibe O Cuando Compra Aquello Le Va A Dar Una Apreciación Más Alta Porque Está Invirtiendo Su Tiempo Su Vida Su Inversión De Actividad De Horas Si Y Lo Goza Más Cuando Le Costó Personalmente No Hombre Joven Vete Buscando Un Apartamento Porque Después De Hoy No Creo Que Tu Papá Te Va Dejar Entrar A La Casa Va A Tener Que Pagar Renta Hijo Lo Mismo Es Hermanos Que Cuando Tenemos Luchas Aflicciones Tentaciones Problemas Y Logras Logras Salir Avante Bueno Eso Te Fortalece Tu Confianza Tu Autoconfianza Tu Determinación Te Hace Sentirte Fuerte Entonces Versículos Como Aquel Que Dice Diga El Débil Fuerte Soy Es Cuando Toman Relevancia En Nuestras Vidas Porque Si Era Débil Pero Ahora Soy Fuerte Porque Si Estaba En Derrota Pero Dios Me Dio La Victoria Y Luché Y Batallé Y Trabajé Invertí Hice Hasta Lo Que No Podía Hacer Y Me Costó Llegar Hasta Donde Estoy Y Cuando Llego A La Cima Entonces Puedo Decir Gloria Sea Su Santo Nombre Que Bien Se Siente Estar En La Cima Pero Cuanto Cuanto Costó Llegar Ahí Cuanto Costó Tu Estabilidad Económica Cuanto Costó Cuanto Trabajo Cuantos Años De Inversión Cuantos Desvelos Cuanto Costó Tu Ministerio Cuanto Costó Lo Que Hiciste Para El Señor Ora Por eso Dios Bendice Compensa Prospera Da Bienestar Da Salud Da Prosperidad Pero Se Pagó Un Precio Aló Entonces Ahí es Donde Entra El Regocijo Ahí es Cuando El Joven Entiende Que Lo Que Posee Es Caro Que Tiene Precio Y Que Hay Que Ser Cuidadosos Disciplinados Ordenados Amables Agradecidos Reconociendo El Sacrificio De Papá Mamá Y Cuanto Más Nosotros Como Creyentes Que Hemos Llegado A La Victoria En Todo Lo Que Dios Nos Ha Dado Reconociendo El Sacrificio De Cristo Jesús En La Cruz Del Calvario Nada Es Gratis Ni Aún La Gracia Es Gratis Costó Costó Precio Alto Precio Y Cuando Se Trabaja Y Cuando Se Sacrifica Y Cuando Se Sufre Y Cuando Se Duele Y Cuando Hay Aflicción Llegará El Tiempo Hermanos En Que Dios Conceda Si Es Que Perseveraste Te Conceda La Victoria Y Tú Te Vas A Levantar Hermano Como Un Gran Gigante Oh Glorificando A Dios Y Agradeciéndole Porque Dios Te Ha Concedido La Victoria Hermano Lleno De Felicidad Lleno De Satisfacción Lleno De Bienestar En Tu Entorno Y Si Muchos Te Criticarán Y Te Van A Señalar Pero Nadie Vio La Aflicción Donde Estuviste Así 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 No Se Puede Hacer Un Prejuicio De Una Persona No Se Puede Señalar A Nadie Que Sea Bendecido Por Dios Porque Tú No Estuviste En Ese Lugar Cuando Le Tocó Pagar El Precio Para Llegar A Donde Llegó Para Recibir Lo Que Tiene Y Para Ser Generoso Como Da Híjole Hay Regocijo En La Victoria Cuando La Pelea Fue Difícil Cuando Parecía Que Desaparecíamos Cuando Parecía Que Éramos Vencidos Pero Apareció Dios Y Miró Tu Esfuerzo Miró Tu Perseverancia Miró Que Empuñabas Esa Espada Del Espíritu Y Se Te Quedó Pegada La Mano Se Acuerda Del Texto Ese Ya Ya Los Voy A Soltar Es Que Ya Oscureció Bendito Sea Dios Número Siete La Oración Es Más Efectiva Cuando Hay Aflicción Porque Cuando No La Hay Es Muy Repetitiva Y El Señor Jesús Dijo No Hagáis Vanas Repeticiones De La Oración Padre Lo Que Te Dije Ayer Te Lo Digo Hoy Amén No No Espéreme No Es Así Cuando Sus Oraciones Son Más Profundas Más De Quebranto Cuando Las Oraciones Suyas Verdaderamente Suben A La Presencia De Dios Cuando Hay Un Quebrantamiento De Corazón Cuando Hay Un Quebrantamiento De Corazón Cuando Hay Aflicción Son Diferentes Las Oraciones Del Día Bueno Al Día Malo En El Día Bueno Ay Qué Lindo Señor Gracias Gracias Amén Ahí Nos Vemos Ah Pero El Día De Aflicción Señor Sácame Ayúdame Dónde Estás Que No Te Veo Acuérdate De Mí Me Has Abandonado Hermano En Una Oración Usted Sube Al Cielo Baja Al Infierno Y Después Hermano Condena Dios Luego Lo Vuelve A A A Recibir Luego Se Vuelve A Arrepentir Luego Lo Porque Las Emociones Las Dificultades Nos Atrapan De Tal Manera Pero Una Cosa Mira Dios La Intención Del Corazón Aunque A veces Las Palabras No Sean Las Correctas Me Están Siguiendo Santos Entonces Hay Cosas Que Nos Ponen De Rodillas Mire A Veces Somos Malos Para Orar Porque Oramos En El Carro En El Camino Mientras Me Cepillo Los Dientes Pero El Día Que Llega Ese Problema Familiar El Día Que Ese Hijo Esa Hija Se Metió En Problemas El Día Que Llegó La Bancarrota El Día Que Hubo Escasez El Día Que Llegó La Enfermedad El Día Que Nos Visitó Ese Día Oscuro Que Nos Visitó El Mal La Tragedia Esa Tragedia Dobló Nuestras Rodillas Hermano E Hizo Que Levantáramos Nuestras Manos Al Cielo Y Buscásemos A Dios Con Todo El Corazón Y El Alma Ve Como Si Se Ocupaba La Aflicción Porque Si No Hubiera Llegado Si Todo Te Hubiera Salido Bien Jamás Te Hubieras Quebrantado Ante La Presencia De Dios Y Como Dios Puede Tratar Con Nosotros Si Somos Tan Materialistas Y Estamos Tan Ocupados Con Lo Secular Tan Envueltos Tan Absortos A veces Son Llamadas De Atención A veces Son Cachetadas Espirituales Coscorrones Espirituales A veces Reprendemos Al Diablo Por Lo Que Está Pasando Y Es Dios El Medio Del Asunto Mire Como Decía Mi Abuela O Decía Mi Mamá Más Bien Quita La Mano Quita La Mano Ya Saben Eso Verdad Que Si Que Cuando Estamos Chiquillos Y Nos Van A Ahora No Se Usa La Tabla Porque Si Usa La Tabla Hasta El Bote Lo Meten Pero Antes Mamá Nos Enseñaba Una Tabla Y Cuando Ya Traía La Tabla En La Mano Que Hacíamos Poníamos La Mano Yo La Ponía Pero Mi Mamá Me Agarraba El Brazo Y Me Decía Quita La Mano Yo Le Decía No Bueno Te Aunque 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 Clames A A Quien Le Clames Aunque Busques Lo Que Busques Cuando Dios Va Corregir Cuando Dios Va Intervenir Cuando Dios Va Hablar La Aflicción Es Buena Sácame De esto A su Tiempo Cuando Aprendas Porque La Humillación Dice El Salmista Te Hizo Entender Porque En su Fidelidad Dios Me Afligió La Oración Se Vuelve Efectiva Y Hay Más Pero Le Vamos A Parar Ya Porque Ya Me Pasé Pero La Última La Del Estribu Y Nos Vamos Como Dicen Allá En Mi Pueblo Juan 16 33 La Que Le Mencionaba El Señor Jesús Nos Está Diciendo Juan 16 33 Estas Cosas Os He Hablado Para Que En Mi Tengáis Paz Aquí Viene La Diferencia De La Aflicción Del Mundano A La Aflicción Del Creyente Que El Creyente Que Tiene Fe Que Tiene Carácter Que Ha Sido Formado En El En El Fuego En La Presión En La Dificultad Al Momento De Lo Más Difícil De Su Prueba Tiene Paz Tiene Paz Porque Aunque Le Está Doliendo Sabe Que Dios Está Detrás De Este Asunto Tiene Paz Es Es Más Ya Ves Hasta Es El Diablo El Que Le Metió El Aguijón Pero El Buen Creyente Dice Si Esto Me Está Pasando Es Porque Dios Lo Permitió Así Dijo Job Hermano Jehová Dios Jehová Quitó Sea El Nombre Del Señor Glorificado Amén Y Era El Diablo El Que Lo Estaba Atormentando Pero Él Atribuía Todo A Dios ¿Por qué? Porque Dios Es El Que Permite Dios Es El Que Hace Porque Nuestras Vidas Están Debajo De Él De Su Cobertura Entonces Ahora Trayendo Este Concepto Antiguo Testamentario A La Gracia De Cristo Jesús Él Nos Enseña Y Nos Dice Esto Se Hablado Ya Cristo Habló Ahora Eso Dios Lo Humilló Para Que Ollera Y El Señor Jesús Le Está Diciendo Les He Hablado Esto Para Que En Mi Tengáis Paz Y Ahora Viene Otro Porque Hay Un Punto En Mi Biblia Y Luego Dice En El Mundo Tendréis Que La Aflicción Allá Está Nos Está Esperando Saliendo De Aquí Ya Te Está Esperando Un Problema Mañana En El Trabajo En La Casa Con El Hijo Con La Economía Con La Familia Con Una Situación Ya Está Ahí Esperándonos Pero Hay Una Gran Diferencia Llevo Mi Fe Bien Fortalecida He Proclamado Mi Victoria Estoy En Gozo Y En Alegría Confío En El Señor Dios Me Ha Levantado Por Lo Tanto No Temeré Mal Alguno Ve La Diferencia Porque Fuiste Afligido Y Ya Sabes Que por Más Que Jimotees Que Llores Que Grites Por Más Que Te Hagan La Víctima No Va A Pasar Hasta Que Dios Diga Que Tiene Que Pasar Estas Cosas Se Hablado Para Que En Tengáis Paz En El Mundo Tendréis Aflicciones Pero Confiad Confiad Confía Confía Yo He Vencido Al Mundo Eso Que Te Está Afligiendo Ya Fue Vencido Por Cristo Ya Cristo Lo Sometió Y Lo Sujetó Así Que Deja De Estar Llorando Deja De Estar En Desconfianza Porque Ya Cristo Venció Ese Problema Solamente Espera Solamente Confía Solamente Sirve Solamente Sé Fiel Ama Al Señor Con Todo Tu Corazón Dale Para Adelante Camina Avanza Levántate Sacúdete El Polvo Restáurate Sirve A Dios Ámale De Todo Corazón Invierte Sé Fiel Haz La Obra Que Dios Te Ha Mandado Las Aflicciones Van A Continuar Pero Yo Llevo La Grandeza Y La Gloria Y El Poder Del Espíritu Santo Sobre Mi Vida Amén Santos Mire Termino Con Esto Yo Ya Concluí O sea Que Ya Me Rendí A Este Concepto De Que De Que No Mientras Estemos En Este Cuerpo Mientras Estemos Aquí Siempre Van A Estar Ahí Las Dificultades No Le Busques Salida Solamente Sirve Al Señor Confía En Él Quédate Ya Acéptalo Acéptalo Ríndete ¿Aló? Como Que No Lo Logro Convencer Que El Espíritu Santo Les De Convencimiento Hermes Amén Que Prudentemente Aceptemos Lo Que Dios Nos Ha Dado Lo Que Dios Nos Ha Puesto Lo Que Dios Nos Ha Llamado Lo Que Dios Nos Ha Dado Como Legado Y Que Seamos Fieles En Eso Que Dios Nos Dio Esa Salvación Y Ese Servicio Al Señor Que Servimos Sufre Penalidades Como Buen Soldado De Jesucristo Pónganse De Pie Hermanos Vamos A orar Inclina Su Rostro Por Favor Señor Y Padre Amantísimo Dios A veces No Entendemos Por Qué Por Qué Señor Tenemos Que Sufrir Por Qué Vienen Dolores Aflicciones Dificultades Angustias Deficiencias Tentaciones Debilidades Que No Podemos Sobrellevar Hay Cosas Que No Son Tan Difíciles Señor De Aceptar Hay Situaciones Dios Que Que Son Intolerables Insoportables Pero Bien Dice Tu Palabra Señor Que Que Toda Tentación Señor Si La Podremos Sobrellevar Porque No Seremos Tentados Más De Lo Que Podremos Ayúdanos Señor A veces Salgo De Un Problema Ya Me Está Esperando Otro Pasa El Tiempo Los Meses Las Semanas Los Años Y No Miro Ninguna Respuesta A Muchas De Las Situaciones Adversas Que Estoy Experimentando Eterno Dios Te Pido Señor Que Mi Fe No Desfallezca Te Pido Señor Que Antes De Debilitarme En Toda Tribulación Antes Más Bien Me Fortalezca En Tu Presencia Como Elías Señor Que Comió Esa Comida Que Tú Le Diste Y Con Ella Pudo Caminar Cuarenta Días Más Así Señor Alimenta Mi Alma Alimenta Mi Espíritu Señor Alimentame A Mi Dios Para Poder Caminar Por El Medio Del Tiempo Difícil Adverso Por El Medio De La Aflicción Y Del Dolor Por Medio De La Tribulación Señor En Medio De La Confusión Del Desaliento Del Enojo Señor De Tantas Cosas Que A Diario Señor Llegan A Mi Vida Que Nunca Vaya A Blasfemar Tu Nombre Señor Que Nunca Vaya A Renegar De Ti Mi Dios Que Nunca Vaya Yo Señor A Dar Un Paso Hacia Atrás Hacia Hacia El Lugar De Donde Tú Me Sacaste Que Que Nunca Vaya Yo A Desfallecer En Mi Fe Y En Mi Confianza A Ti Señor Dame La Humildad Señor Para Poder Aceptar Estas Condiciones Y Pasar Por El Valle De Sombra Y De Muerte Señor Tomado De Tu Mano Dios Con La Fuerza Y La Fortaleza Que Solamente Tú Puedes Dar Te Lo Pido Señor En El Nombre De Cristo Jesús Oramos Por Todos Aquellos Que Estén Pasando Por Aflicciones Ayúdales Fortaléceles Alientales Aquellos Que Pasan Por Escaseces Por Enfermedades Por Dolencias Por Situaciones Familiares Situación Con Los Hijos Con Los Padres Padre Que Pronto Venga A Su Vida La Victoria El Éxito La Soluciona Su Problema En El Nombre De Cristo Jesús En Tu Nombre Señor Bendiga Padre Bendiga Bendiga Las Familias Los Hogares En Cristo Jesús Gracias Te Damos Amén Señor Amén Han Recibido Palabra El Pueblo De Dios Vuelvanse A leer Esas Escrituras Están Preciosas Se Se Fue Un Poquito El Tiempo Hermanos Pero La Dejo Grabando La Novela Así Que No Hay Problema Nos Hemos Gozado Hasta Aquí Santos Si Estamos En Victoria Verdad Bendiciones Muy Bien Oramos Para Hacer Despedidos Hermanos Este Viernes Hay Oración Hermanos La Oración Continúa El Servicio A los Jóvenes Aquí Afuera También El Domingo Estamos A 7 30 Primer Servicio Segundo Servicio 6 30 De La Tarde El Servicio De La Tarde Se Juntó Con El De Inglés Así Que Es Bilingüe Todavía Hermanos Estamos Trabajando En El Nuevo Lugar Pronto Vamos A Estar Hermanos Allá Con Un Poquito Menos De Ruido Del Freeway Así Que Sus Oraciones Son Importantes Su Aportación Económica Muy Importante También Sean Fieles Hermanos Oramos Para Ser Expedido Padre Gracias Te Damos Cuida Tu Pueblo Llévalo En Paz Señor Llévalo Con Bendición A Sus Hogares Sus Familias Sus Actividades Diarias Trabajos Las Escuelas Que Ya Comenzaron En Línea Oramos Por Los Muchachitos Los Niños Los Jóvenes Señor Que Que Puedan Señor Tener Esa Concentración Correcta Bendiga Señor Los Llévalo